¿Qué pasó? Pastor, mire, a través del agua yo me he curado de una bacteria que tenía en la urinaria, por años la he tenido, y el mes pasado sentí dolores de nuevo, porque yo siempre he tomado así medicina fuerte, pero me chocaba el hígado, y entonces fui a un médico naturista y el médico me dijo que esto, él sí me podía curar, pero que yo me fijé si es que no tengo piedras en el riñón para que me diera la medicina a través de hierbas. Entonces, pastor, yo fui al médico a sacarme nuevos análisis porque yo me sentía mal, y en mis análisis me salieron que todo era negativo, todo estaba curado. Desapareció. Desapareció. ¿Cuántos años tenía usted este problema? Como 30 años. 30 años. Sí, pastor. ¿Usted usó la fe, usó el agua? El agua, a través del agua me he curado. ¿Y ahora? Me siento bien, me siento sana. Yo tengo acá, tengo los exámenes. Los exámenes. Ajá. Aquí están los exámenes. Está todo negativo. ¿Y ahora ya no tiene nada? Ya no tengo nada. Está curada. Sí, pastor. Gracias a Dios. Que Dios la bendiga mucho más, señora. Su fe de la salvada. ¿Qué pasó? Bueno, yo con la bendición de Dios, con el agua consagrado, mi sobrino sufría depresión. Él sufría todo, se encerraba en su cuarto, por medio de esa enfermedad que tenía, se encerró, estaba triste, no se reía, no hacía bromas. Pero desde que empezó a tomar los domingos, yo lo llevo de acá, el agua. Lo llevo y toma, para que él cree bastante en esto, se guarde en el frigider, su agua helada y toma. Pero se ha ido mejorando y ahora lo veo que se sonríe, abrió la cortina oscura que tenía en su cuarto. Sale, tiene amigos, se va a trabajar, empezó a trabajar. Y ayer no me estaba ya. Venció la depresión. Venció la depresión. Usando el agua consagrada. Sí, sí, pastor. Que Dios la bendiga mucho más, señora. No, no, no.